La celebración del Jueves de Corpus o Día de las Mulas data de 1528 y en Puebla se le ha dado continuidad con el fin de rescatar las tradiciones que tiene la ciudad desde el siglo XVI. Con referencia a la historia de esta costumbre, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Puebla, Felipe Pozos Lorenzini, refirió que un hombre en la Ciudad de México llamado Ignacio tenía dudas de su vocación al sacerdocio y entonces, al pasar el santísimo sacramento, pensó, si ahí estuviera presente Dios, hasta las mulas se arrodillarían. Por lo anterior y en ese instante, la mula del hombre se arrodilló. Desde temprana hora en la zona conocida como el Parián, en Puebla, lugar donde se venden artesanías, hoy se colocaron puestos que ofrecen las tradicionales mulitas y que son adquiridas por los habitantes y visitantes a un precio que va desde los 10 pesos. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.